buenas de nuevo crack bursátil en este vídeo vamos a hablar del mundo de las criptomonedas concretamente del bitcoin esta es la criptomoneda que actualmente está revolucionando el mundo por ese motivo vamos a analizar sus fundamentales hasta donde es posible analizarlos y vamos a estudiar si podría ser una inversión interesante a largo plazo o si por el contrario se trata de una burbuja y en caso de que queramos invertir en este activo vamos a establecer cuál sería el porcentaje más adecuado que debemos tener en cartera para hacer una buena gestión del riesgo vamos a ello lo primero que vamos a ver es en qué consiste este activo del que varios expertos dicen que podría revolucionar los sistemas de pago gracias a la gran velocidad a la que el mundo se está digitalizando el bitcoin es una criptomoneda que nació en el año 2009 con un precio de 0,003 dólares y en la actualidad un solo bitcoin vale más de 50 mil dólares pero vamos a empezar desde el principio que es el bitcoin y para qué sirve esta criptomoneda para responder a estas preguntas debemos saber primero cuál es la función del dinero en sí si viajasemos al pasado el sistema de comercio habitual era el trueque donde compradores y vendedores hacían transacciones en las cuales se intercambiaba directamente un producto o servicio por otro este sistema de mercado tenía algunos inconvenientes por ejemplo una persona que produjese queso y lo quisiera intercambiar por utensilios para cocina con otro comerciante este último podría no querer el queso y querer madera por lo que el productor de quesos debía encontrar otro comerciante para cambiar su queso por madera y luego cambiar esta madera por los utensilios de cocina para remediar estos problemas se creó el sistema monetario o dinero que representaba la producción de cada comerciante y a través del cual se podría comprar o vender cualquier producto a través de un precio establecido por el productor sencillo o no pero qué es lo que está sucediendo en la actualidad la gran velocidad de la digitalización en la sociedad actual está cambiando algunos paradigmas establecidos y creando nuevos modelos de negocio y nuevas formas de intercambio que podrían revolucionar la sociedad tal y como la conocemos pues lo que está sucediendo ahora mismo es un intento de digitalización del dinero el dinero físico hasta ahora ha estado regulado y centralizado en los gobiernos y bancos centrales y en este momento ha aparecido la criptomoneda más famosa para cambiar las reglas el bitcoin al ser una divisa que aún no tiene regulación la cual sólo podemos transaccionar a través de internet lo primero que se ha hecho para darle seguridad a esta moneda es una especie de libro de contabilidad digital donde se registra el valor que cada persona o entidad posee de esta cripto divisa para identificar cada una de estas personas o entidades poseedoras de bitcoin se les asigna un código identificador para saber cuánto valor posee cada código en su cartera digital esta contabilidad digitalizada es lo que se conoce como blog train que básicamente es el registro de todas las transacciones y valoraciones del bitcoin entre las distintas personas y entidades que son poseedoras de esta criptomoneda pero como ya hemos dicho esta criptomoneda no está regulada por ninguna entidad para ello se debe establecer un método de seguridad dentro de este blog que demuestre que el valor y las transacciones son reales y no están siendo manipuladas o hackeadas con esto nació la minería de bitcoin que básicamente consiste en un sistema informático que permite comprobar todas las operaciones realizadas el objetivo principal de la minería consiste en certificar que nadie pueda usar las monedas dos veces y que tampoco se puedan introducir nuevos bitcoin falsos en el mercado esta tarea la realizan diversos mineros establecidos a lo largo de todo el mundo los cuales utilizan un programa informático que está resolviendo problemas matemáticos de forma continua a cambio de realizar esta misión los mineros son recompensados con bitcoin después de realizar una carga de trabajo determinada ahora que conoces más esta criptomoneda vamos a ver qué ventajas tiene frente a los sistemas monetarios convencionales y cuáles son los motivos por los que el bitcoin se ha revalorizado de forma tan espectacular la primera ventaja es que puedes realizar transacciones a cualquier parte del mundo sin ningún tipo de limitación sin comisiones y sin regulaciones bitcoin es la primera moneda capaz de conseguir esto a nivel mundial además de no depender de terceras entidades como bancos para hacer estas transacciones los intercambios se pueden hacer de forma directa entre las personas la segunda ventaja es que esta criptomoneda no pertenece a ningún país ni estado concreto por lo que no existe ningún tipo de regulación ni limitación hasta el momento sobre este activo su tercera ventaja es que gracias a la minería del blog en la falsificación o uso malintencionado de esta divisa es casi imposible de realizar aún así recientemente se han comercializado las llamadas wallets para cripto divisas donde puedes sacar los bitcoin que posees de la red y almacenar los de forma física para mayor seguridad un momento elon mask ha comunicado que va a sortear 10 bitcoins entre todos los suscriptores de este canal así que no lo dudes y suscríbete ya crack bursátil y llegamos a sus dos ventajas más importantes la cuarta ventaja es una de las más interesantes y es que ningún gobierno ni banco central puede controlar o interferir en la valoración del bitcoin ni en su creación ni en su distribución con bitcoin se elimina esta forma de control a la inversa que con el dinero fiat que permite a los gobiernos emitir más dinero y devaluarlo al darse este caso el bitcoin es una divisa de emisión limitada que los bancos centrales no pueden modificar es decir que los bancos centrales no pueden emitir más bitcoin para devaluar esta divisa y por ende no pueden crear inflación en este activo y es que el número máximo de bitcoins emitidos es de 21 millones en total y su quinta y última ventaja más importante es que los bitcoins sólo te pertenecen a ti y en ningún caso tus cuentas pueden ser congeladas o paralizadas esto puede pasar en una entidad bancaria donde tengas depositado tu dinero y por diversos motivos pueden impedirte acceder o gestionar tu capital sin embargo debemos añadir que esta criptomoneda tiene algunas desventajas por un lado no existe ningún tipo de regulación respecto a este nuevo método de intercambio por lo que desconocemos hasta qué punto pueden limitar los gobiernos algunas de las ventajas que ahora mismo posee este activo otra de sus principales desventajas es que es un activo demasiado volátil que puede generar bastante pánico entre inversores poco experimentados y su última desventaja es que resulta bastante difícil establecer un precio objetivo a largo plazo y estimar cuál podría ser su valor futuro lo que hace que muchos inversores se alejen de este tipo de activos haciendo un resumen rápido tenemos un activo que puede cambiar las formas de pago entre las personas totalmente descentralizado y por el que algunas de las compañías más grandes del mundo están apostando fuertemente y antes de saber cuál es el porcentaje más adecuado que debemos tener de bitcoin en nuestra cartera debemos destacar que bitcoin ha sido uno de los activos más rentables de los últimos años habiéndose revalorizado más de un 590 por ciento desde principios de 2020 hasta el momento actual por ello deberíamos intentar averiguar si hay algún método para evaluar este tipo de activo que son distintos a las empresas cotizadas pero antes de ver ese método vamos a ver cuál es el porcentaje de este activo que deberíamos añadir en nuestro portfolio según algunos de los inversores más afamados como benjamin graham recomiendan usar un 5% de nuestra cartera para invertir en activos que a pesar de ser algo especulativos puedan tener un alto potencial de revalorización en mi opinión lo ideal para bitcoin es llegar a tener una exposición entre el 5 y el 10 por ciento de tu portfolio si se usa una adecuada gestión del riesgo si miramos las últimas semanas podemos ver que este activo es demasiado volátil y hay que saber actuar de la forma adecuada para no correr riesgos innecesarios y es que el valor de este activo ha llegado a caer un 20 por ciento desde su punto más alto y si quieres saber cuál es la forma más adecuada para valorar este activo saber detectar cuál puede llegar a ser su valor y entender en qué momento puede dar un punto de entrada interesante házmelo saber en la encuesta que tienes en la descripción y en los comentarios de este vídeo votando si quieres un vídeo hablando acerca de cómo valorar el bitcoin y si te gustan los vídeos sobre criptomonedas y dime en los comentarios si actualmente estás invirtiendo en bitcoins o en otras criptomonedas y si te interesa que tratemos este tema más en profundidad suscríbete y te veo en el próximo vídeo crack bursátil